¡Suscríbete al canal! ...que concentra en su presencia y se dan ánimo al grito de ¡Vamos a ganar Rusia! ¡Que estamos juntos! Creo que hoy Rusia va a ganar, dijo Nick Sebrum, un programador de 31 años que enviajó desde Moscú para la Copa. Alex Basin, gerente de Relaciones Públicas de 32 años, fue igual de confiado al sostener que Rusia tiene el mejor equipo de fútbol en el mundo. En una pizzería cerca de la Plaza Popular, Ki-Wang Kwon, un cocinero de 35 años que vive en Buenos Aires, dijo que esperaba un partido difícil para Corea del Sur. La verdad es que va a ser un partido complicado, pero es posible ganar el juego y espero que Corea del Sur gane, afirmó Ki. Y la verdad que está un partido difícil, sí, pero bueno, vamos a hacer lo posible para ganar el partido, ¿no? Digamos, y esperemos que Corea gane. El partido entre Rusia y Corea del Sur comenzará en el Estadio Pantanal Arena de Cuyabá a las 19 y será dirigido por el argentino Néstor Pitana. Previamente Bélgica había derrotado a Argelia por 2 a 1, con lo que momentáneamente es el líder del Grupo H. sin embargo.